Hola amigos y amigas de Pool Mascotas, porque los animales son lo máximo. El día de hoy me encuentro con un invitado que se llama Loco, es de la raza Samoyedos. Bueno, estos Samoyedos les cuento que fueron criados en el norte de Rusia, en unos pueblos llamados Samoyedos. Estas personas los criaban para pastorear, tirar de finas y para que les daba calorcito a la noche. Porque como pueden ver son muy pelúgrafos. Su cabeza es cuadrada y su cola siempre está tirando hacia el lomo. Tienen una esperanza de vida de entre 12 y 14 años. Sus colores vienen en blanco y blanco con crema. Alcanza su mayor altura, acá a la altura de la cruz, hacia los 16 meses, midiendo entre 53 y 60 centímetros el macho. Y puede pesar entre 20 y 30 kilos. Es un perro demasiado amigable, alerta, juguetón, vivaz. Bueno, y hay que sacarlo a pasear todos los días y hay que cepillarlo dos veces a la semana. Puede sufrir enfermedades como del riñón, enfermedades oculares hereditarias, puede sufrir de diabetes, displasia de cadera. Y en la de adulto, y ya muy adulto, puede sufrir alguna clase de cáncer. Bueno, les cuento, los samoyedos, en algunas regiones de Europa lo llaman laica. Y también le dicen el perro de la tierra sonrisa. Bueno, eso les quería contar hoy sobre el samoyedos. Es un perro demasiado cariño. Le gusta mucho lograr. No olviden, fíjate. Chau amigos de Full Mascotas. No olviden suscribirse y darle like a la campanita de notificaciones. Chau.